Clávala, ahí, clávala, ahí, clávala, así, clávala, clávala, así, clávala, ahí, clávala, ahí, clávala, ahí, clávala, ahí, clávala, ahí, clávala, así. Mira mami, te acuerdas cuando antes le dábamos con él. Estás escuchando a DJ Yo. Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, 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 pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, hacho mami esos movimientos pa' arriba, pa' abajo, lento, 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 pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, y si se pone de espalda es porque quiere post. Toma, toma, toma. Dale, 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 toma, dale, toma, 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 dale, 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 dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, dale, toma, dale, 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 dale Entonces dale Toma, 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 dale Toma, toma, toma Dale, toma, toma, toma Dale Toma, toma, toma Dale, toma, toma, toma Dale, toma, toma, toma Dale Y si se fue a la madera Poco un clavo y un martillo DJ 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 Clávala, clávala ahí, clávala, clávala ahí, clávala, clávala así Yo sé que te gusta, todo sé, vamos a darle un buen, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, 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 pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere po'? Toma, 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 toma Dale, 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 dale Y pa' escuchando a DJ Yo Implantando respeto musical Reggaetón de puro mexicano a HP Reggaetón de puro mexicano a HP